Compañeros diputados y diputadas, entre todos, entre todas, hemos forjado un gran acuerdo de consenso para darle a México una nueva coordenada para el desarrollo y la vida urbana, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Es momento de celebración política, ciudadana y de orgullo colectivo. Sabemos que vivir en nuestras zonas metropolitanas, incluso en ciudades pequeñas, medianas y zonas rurales, requiere de una nueva idea de convivencia, de transporte y de movilidad humana. Durante casi un siglo, el orden urbano giró en torno al automóvil y nuestras calles, nuestra infraestructura, nuestras banquetas, incluso nuestras viviendas, les cedieron el protagonismo, depredando el medio ambiente, erosionando la salud y la convivencia, agotando el tiempo y la paciencia de las y los ciudadanos. Esto tiene que ser corregido mediante las orientaciones, ideas y previsiones que contiene esta ley. Cada día mueren 44 personas en hechos viales en las calles y carreteras de México. Y este tipo de siniestros son la primera causa de muerte de jóvenes en nuestro país. Está claro que algo anda mal en nuestra forma de movernos, demasiados accidentes y riesgo. Esta legislación hace honor a las víctimas que han fallecido, a todas las vidas que se han visto truncadas y a todas las familias que han quedado quebrantadas por tragedias que pudieron ser evitadas. No es casualidad que esta pieza legislativa suscite un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas sin excepción. Lo celebro como un triunfo de la razón, de la capacidad de escucha, del diálogo y de la disposición. Gracias a todas y todos por demostrar que la buena política en San Lázaro sí es posible. Estamos ante el fruto del trabajo de años. La semilla y el impulso originario para tener esta ley provino en grandísima medida de la sociedad civil, de esos contingentes que se movilizan en torno a causas y que nos obligan a proponer soluciones y visibilizar algo que pasa todos los días, porque los hechos de tránsito no son una rareza, no son un accidente. A esas personas, a esos colectivos, mi profundo reconocimiento y agradecimiento. Esta ley se debe también en gran parte al trabajo y la dedicación de la diputada Leida Lavez, la exdiputada Pilar Lozano, de la senadora Patricia Mercado, del senador Elis Cervantes, del diputado Víctor Torres y de muchos, muchos más, quienes con tenacidad y constancia lograron que la movilidad fuera reconocida como un derecho en nuestra Carta Magna y nunca abandonaron la agenda. Aprobar una nueva ley general no es algo menor. Estamos dando forma a un nuevo derecho, a un derecho que se inscribe en la cauda de la nueva generación de derechos, esos que la densidad y la complejidad de nuestra vida en común y urbana hacen aparecer con toda fuerza y a golpes de necesidad, porque la ley que hoy aprobamos permitirá no sólo una experiencia más humana y segura durante los desplazamientos, sino que será fundamental para disfrutar y ejercer otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Establece un nuevo orden que favorece a los usuarios más vulnerables de la vía. A partir de ahora, quienes manejan cualquier tipo de vehículo motorizado estarán obligados a cursar un examen serio y riguroso como requisito para obtener su licencia. Habrá límites de velocidad más estrictos con el propósito de disminuir siniestros, muertes y nuevas discapacidades. El uso obligatorio del cinturón de seguridad, asientos de retención infantil o casco obligatorio para los usuarios de motocicletas. La movilidad de los peatones y ciclistas será realmente priorizada. Esta legislación, compañeras y compañeros, se convertirá en la más avanzada de nuestro continente y pondrá a México como un referente mundial en el tema. Estamos ante un cambio absoluto en las condiciones. Un cambio cultural con una nueva jerarquía de lo que significa el trayecto diario para nuestra calidad de vida. Lo celebro por cuatro veces, cuatro razones. Porque lo logramos por consenso, por su calidad y buena confección legislativa. Porque fue el trabajo de legisladores, autoridades federales, locales y sociedad civil. Y porque representa un cambio en las mentalidades de las mexicanas y los mexicanos. A todos ustedes, a todas y todos ellos, muchísimas gracias.